Mi nombre es Anita y vengo trabajando en el área de educadores de calle ya aproximadamente cuatro años. El trabajo es muy bonito, es muy emocional porque trabajamos con ellos en situación de felicidad, en la cual muchos de ellos han sido vulnerados por derechos y para ello estamos nosotros. Trabajamos para los derechos de las niñas y uno de ellos es el derecho a la recreación. Si bien es cierto, todos están trabajando en la calle entreteneos hoy, el día de hoy han pasado un día muy agradable. Gracias, Lania. Muchísimas gracias. Gracias.